¿Cuándo vas a lanzar esta entrevista? Pues esto, yo creo que en 20 minutos, bien, ¿no? ¿En 20 minutos? Sí, en 20 minutos. Vale, te voy a dar una exclusiva, ¿vale? Que mucha gente me está diciendo, oye, tío, ¿por qué tiene tan pocas canciones el disco? Solo 10, solo 10, solo 10, vale. Solo 10 porque es el primer volumen de un segundo. ¿Es el primer volumen de un segundo disco? Exactamente. ¡Qué grande! Ahí lo tenéis. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¡Gracias!